Es el destino secreto de Sánchez y la imputada Begoña Gómez al descubierto. Al parecer, sólo su majestad el rey sabe dónde está Sánchez. Y Pedro Sánchez, lógicamente, no está en un sitio que sepa la gente por el problema de la imputación de su mujer. Dice, este vieje no sólo ha traído la atención debido a su secretismo, sino también por la situación judicial de su esposa, Begoña Gómez, quien enfrenta una imputación por presuntos delitos de tráfico, de influencia y corrupción. Dice que sólo su majestad el rey sabe dónde está ahora mismo Sánchez. Y cuando termine este viaje secreto de Sánchez, mientras Purdemón está aquí, Pedro Sánchez, de vacaciones, ¿dónde está el rey? El rey está en Babia. Pues, y también va por el rey, pues amigos, Pedro Sánchez ahora mismo no se sabe dónde está. Señor Panego, ¿por qué ahora mismo sólo su majestad el rey? No me pregunte que dónde está, que no sé dónde está. No, no, pero ¿por qué sólo su majestad el rey tiene localizado Pedro Sánchez cuando en el país está como está, en la situación que está y además tiene que estar localizado, que yo sepa, 24 horas al día? Sobre todo porque si alguien le tiene localizado es el titular de instrucción 41 de Madrid, que ese sí que le tiene que tener localizado, donde están por lo menos las personas que están siendo investigadas y son el objeto del procedimiento y de la investigación, entre ellas su mujer y él, que de momento ha declarado en calidad de testigo, es decir, en calidad de testigo y que intentó hacer el trapi. En cualquier caso, el destino de donde se vaya unas vacaciones que no sé si merecidas las tiene el señor presidente del gobierno, será un secreto y que a lo mejor sólo lo sabe su majestad el rey, pues bueno, pero desde luego estoy seguro que si le notifican que tendrá el domicilio en el titular, la persona que lleve la defensa de la señora Gómez, pues me imagino que rápidamente aparecerá el señor Gómez. No sé si sabremos si vendrá el mismo coche que ha desaparecido Puchetmon o en otro, pero aparecerá.